Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endos. Despliegan tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho. Oficiales, los oficiales desplegan torretas defensivas y potencian a sus aliados. Si es posible, vale. O toma. Potenciate esta. ¡Estamos encima de ellos! ¡Vale! ¡Vale! Si, me vas a inflar los huevos. Ok. Ok. Se va a morir. Pero que no se hace ni a la idea. Me lo estoy oliendo. ¡Vale! 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 ¿Cómo que es un caminante? ¿Dónde? ¡Vale! ¡Eso! ¡Venga, chao! ¡Hasta luego! ¡Cúrate! Es que había muchos. ¡Vale! ¡Vale! La tendría que disparar detrás. Lo sé, pero... No me da el culo. Ahora sí, pero no tengo. ¡Vale! Vale. Le queda uno. Ah, vale Ok, para adentro Eh, pues los M ven aquí, ¿no? Eh, pues los M ven aquí, ¿no? Para el Corbus para la retirada Sí, comandante No Vaya Ok No me dejaba Eh Hombre, pues no te voy a negar que prefiero esto Comandante, contacto en la plataforma Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra vuelta Acabad con ello Y asegurad los cazafai para nuestro escape Eliminar y extraer Estoy deseando ¿Por qué todas las armas son? Seguid presionando ¡Piomp! 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 ¡Ah! Vuelve a tu pistolita de los huevos No, vale, pensaba que se podía disparar con el escudo Me acabo de dar cuenta de qué tipo de escudo es Me he dado cuenta un poco tarde, pero... Joder, tío Lobo, no seas tan cagaprisas Acabad con ellos y asegurad los cazazai para nuestro escapa Coño Joder, me gusta Para, coño, eso está guapo Despegando, comandante Ahí hay uno Ahora sí, joder Corre El escuadrón infernal, para que algo así no volviera a pasar No sé, cuesta creer que esto sea todo lo que queda Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión Por esto llevamos tanto tiempo luchando Queremos intimidarnos, pero los enfurecemos Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del odio Sigo pensando que es así ¿Y cómo lucharemos contra eso? El imperio cambiará Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte Es adaptarse o morir Comandante, tenemos un problema ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó al Corpus Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante Hay que decir que está guapo El cómo se controla la nave De la calle de los huevos Agente Hask, nos acercamos al Corpus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvío la energía de escudo para reiniciar motores Comandante, se aproximan cazas Sí, bombardero Defendés al Corpus No tiene ponencia de escudo Vale Los bombarderos se lanzan al ataque Así aprenderán Coño Y... Agente Hask, informe de estado Tenemos las coordenadas de encuentro Pero la tripulación debe reparar los motores Podemos ganar tiempo Agente Miko, destruyamos esos bombarderos Me ha estrellado Me ha estrellado, tío Agente Hask, nos acercamos al Corpus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvío la energía de escudo para reiniciar motores Comandante, se aproximan cazas Y bombarderos Defendés al Corpus No tiene ponencia de escudo Vale 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 No está mal Me va a costar, no me acostumbro. ¿Esto qué hace? ¿Y esto? No tengo muy claro lo que hace esto. Vale. Ok. ¿Están acabados? ¿Uno menos? ¿Con eso basta? Ok. Agente Hask, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la circulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Mico, destruyamos esos bombarderos. Vale. 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 Detecto más bombarderos en mi escáner. Vale. Buen disparo. Esos bombarderos están destrozando el Corvus. Vale. Reviente. No me revientes. Los motores funcionan, comandante. Justo a tiempo. Agente Mico, ve al Corvus. Yo te sigo. Comandante Versio. Haz que tu nave se retire y reúnete conmigo en el eviscerador. Señor. Órdenes secretas, comandante. Te informaré en persona. Señor Almirante. Escuadrón Infernal. El Almirante y yo os veremos más tarde. Entendido, comandante. Ok. Quería verme, señor. Acércate. El emperador ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El imperio sacudirá los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con mi hija. Almirante versio. La operación ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha, rebelión, sabero. Él te guiará hasta tu objetivo. La operación ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento. Estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Le huele chungo esto, ¿eh? Como preparación para la operación ceniza, nos han enviado a los asfilleros de fondo. Agente Hask, debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido y supervisar la seguridad del MOV-Ray. Agente Miko, ocúpate del Corvus. Agente Miko, ocúpate del Corvus. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo. Que los rebeldes no se enteren de la operación ceniza. Maniobra para interceptar esa corveta. En tu posición. Agente Miko. Ataca a esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corvus se mueve. Sigue así. Vale. Burlador de bloqueos destruido. Comandante Versio. Aquí MOV-Ray. Los cañones de iones rebeldes han desactivado el intrépido. Comandante. Veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. Transportes. Quieren capturar mi nave. Aniquiladlos antes de que me den alcance. Sí, ¿lo he detectado? Sí, señor. GASAP. Información contra esos transportes rebeldes. Impedir que aborden el intrépido y los derribar. Vale. Vale. Uno menos. Interceptando transporte enemigo. Realiza maniobras evasivas. Destruidlo antes de que pueda abordar. Espera que estoy me cargo a eso. ¡Impacto directo! Ese era el último. Eliminaremos esos cañones de iones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. Vamos a diezmar a los rebeldes. Con el debido respeto. Cuando los sistemas estén activados, es capaz con los satélites. ¿Como un cobarde? De ninguna manera. Agente Hask, se acercan cazas enemigos. Vale. 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 Vía libre, agente Hath Gracias por la ayuda, comandante Eliminemos los cañones de iones rebeldes Vía libre, comandante Ve al hangar Voy a abordar la nave enemiga Agente Hath A mi orden entras conmigo Hasta entonces cubre al intrémito Sí, comandante Vale Sube ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Hello Yo no tenía puesto el escáner Hello Hello ¿Qué? Podrías haber vivido ¿Qué? Hola Joder, me encanta este arma Jeje, boy Vale, vale A ver También puedo esperar Amigo Vale, que eso es una puta torreta Jeje, ya decía yo, digo Porque me ha quitado tanta vida De repente De repente Vale 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 Agente Hath He despejado el camino Nos vemos en la bahía de armas Recibido Me dirijo hacia tu posición Vale 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 Cúrate, cúrate Porque, joder Venga, chao, chao Nos vemos Hola ¿Tú qué eres? ¡Soldados enemigos! ¿Por qué me dejas solo? Bueno, sola ¡Gracias por ver!